ok este es el vídeo número 262 del curso de proyectos de software bien entonces entonces voy a regresar aquí a chayip y recordemos que estamos implementando el sistema de roles de usuario utilizando el módulo flags principal ok entonces de esta forma se cargan los roles que tiene un usuario existe un decorador que es identity loaded básicamente lo que hace es cargar los roles a un usuario básicamente recordemos tenemos un modelo relacional en donde un usuario puede tener varios roles a un rol se le puede un rol puede ser utilizado por varios usuarios de ahí la relación muchos a muchos perfecto listo entonces voy a ir hasta el archivo model punto pg al momento en que se crean los usuarios por aquí está la creación estos son los usuarios ahí están creados los roles también ya se crean y aquí tendría que venir dos estos tres este propietario listo ahí están los tres roles después de que se crean tanto los roles como los usuarios aquí vendría la creación de la asociación de roles a un usuario regresemos al código perdón aquí a chat gpt y hay una sección donde dice cuando crees o actualices usuarios asigna roles utilizando la tabla de asociación ok entonces entonces creamos un usuario ya ya hemos creado usuarios ahora creemos roles entonces a ver usuario ahí vi este es usuario cuántos usuarios se crean está el 1 y el 2 pero necesitamos crear otros usuarios para para qué para tener operarios listo entonces copiaré esta declaración la voy a pegar aquí este sería el 3 código documento 2002 dejaré el que representa la contraseña voy a refrescar aquí está la contraseña ok la contraseña quedó como john 456 la voy a escribir aquí en pantalla john 456 esa es la contraseña listo entonces se la voy a asignar acá john 456 escribamos aquí por ejemplo olívar rosero cambiar acá el número cambiamos cambiamos aquí bolívar punto rocea tan 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 listo este este lo vamos a dejar como operario este vendría a ser propietario administrador el mismo parqueadero voy a dejar acá listo parqueadero y el que había antes lo voy a copiar ok este sería el 2004 el id 4 esta es laura gómez le voy a cambiar el nombre también cambio el hash primero ahí está john 456 2004 escribamos aquí patricia garcía colocamos el otro número footato 1 a 1 1 tan 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 esta es patricia garcía perfecto entonces los parqueaderos el aquí indicamos usuario id quiero mirar un momento la tabla este usuario ID sería el propietario entonces el 1 y este sería el 4 Patricia García la dueña yo creo que ahí está bien hay correos duplicados, números de teléfono duplicados parece que no entonces este sería propietario el que tiene ID1 este que tiene ID2 el administrador y este que tiene ID3 sería un operario ok listo un commit que diga creación de un propietario administrador y operario listo ok entonces regreso aquí a chat GPT a ver dónde está la ventana se me perdió ya la encontré listo entonces recuperamos los roles así los copio y los pego aquí falta el de el rol de operario no se llaman así creo que está propietario tienen que llamarse tal cual como están en la base de datos administrador aquí aquí la tabla rol insert propietario administrador y operario listo entonces acá rol y ok podemos a continuación hacer la asociación como ya tenemos usuarios ya 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 entonces entonces listo ya sé qué hacer estos como tal son los roles ahí los recuperamos se supone pero es que aquí no es aquí ya están eh persistidos a ver están ok ok listo entonces el primer usuario el que tiene eh usuario Pepe Pérez quedámoslo aquí usuario Pepe Pérez documento 2001 él va a ser propietario luego buscamos a Laura Gómez ella va a ser administradora rol admin rol administrador y después buscamos a usuario Bolívar Rosero él va a ser operario Patricia García ella va a ser rol propietario del otro parqueadero listo ok entonces usuario ID1 es propietario tan sí perfecto yo creo que ahí ya está escribamos eh asignación de roles para los usuarios iniciales verdad 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 listo ahí queda esa asociación verifiquemos si funciona entonces verifiquemos si realmente esto que hemos hecho funciona cerramos la base de datos aquí eh la aplicación está en ejecución no no lo está borramos el archivo app.db lo borramos ejecutamos ejecutamos la aplicación escribamos aquí flags run vaya problemas 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 constrain fail usuario hay un hay un constrain que está fallando pero cuál es será que hay un valor duplicado parqueadero ya sé que es el correo electrónico entonces borremos este app.db sí porque aquí habla de estos son los usuarios que se van a insertar patricia debe ser por el por el correo electrónico inclusive nosotros podríamos ir y ver el modelo usuario en las columnas y el documento el documento está duplicado 2004 2013 este no solamente el correo parece que no hay problema no tiene ese índice unique esa restricción ok está 2002 2003 2004 ok limpiamos consola ejecutamos otra vez hay un problema hay un problema pero la base de datos si se creó el error donde se empieza a disparar el error donde dice canofluge non-value founding collection usuario dependency session estos son archivos del proyecto del proyecto no de las librerías de terceros locate aquí en el limit cuando se importa modelos por acá parece que es por aquí en la línea 485 solamente ahí porque solamente ahí documento usuario cuál es el problema nos dice canofluge non-value founding collection usuario punto roles parece que no el 2004 documento rol operario bueno y que alcanzó a crear que alcanza se alcanzó a crear hasta ahí a ver copiamos el bueno la ruta del archivo aquí le podemos decir abrir veamos lo que hay en rol ahí ahí están los tres roles verdad están los tres roles y en usuario no hay nada o sea que no se alcanza porque no se almacenaron será que no cumple con todo porque el error sucede es después de esto aquí le podríamos decir le agrega los roles roles punto apent podríamos decirle divi punto sesión punto este debería actualizar este señor intentemos nuevamente borramos ese archivo lo cerramos acá para que no haya ese conflicto ejecutamos otra vez ahí sigue el problema cliente usuario no hay nada no hay nada 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 y la línea donde se produce el error es aquí porque voy a cancelar esta ejecución control control c la ejecución de esas dos instrucciones esa la omito flex run ahora el error en donde se produce cuál 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 el error dice canofluch in connection roles usuario id uno a ok usuario id cual cuál es el problema el correo es diferente el documento también bueno y si cancelamos esto por un momento control c control c borremos esa base de datos aquí la cerramos y ejecutamos otra vez ahí no hay problema o sea que el el asunto en sí el problema en sí está en este bloque de código necesitamos resolverlo intentemos con un único con una única asociación control c control u para deshacer rol operario esto lo dejamos así es esto solamente esas seis líneas de código cancelemos la ejecución borremos la base de datos intentamos otra vez vaya ahí parece que si pasó la prueba echemosle un vistazo a la base de datos tan la cargamos ahí está cliente miremos usuario ahí están los cuatro usuarios miremos la tabla usuario rol entonces el usuario con ID 1 tiene el rol ID 1 el rol ID 1 es decir que él es propietario ahí funcionó borramos ese archivo que pasa aunque ya sé que hacer cancelar la ejecución ahora si lo borramos delete clic perfecto habilitemos este otro lo persistimos perfecto ahí no hay problema veamos el resultado miremos la tabla usuario rol usuario rol al usuario con ID 2 le asignamos el ID 2 de la tabla rol o sea que es administrador hasta ahí va todo bien falta este control k control u a ese señor lo dejaremos como operario borramos la base de datos no deja borrar hay que cancelar la ejecución se nos olvida ahí vamos de nuevo vaya ahí fallo porque porque falla ya sé porque ya sé porque este no no este es operario 1 2 3 1 2 operario hay que respetar mayúsculas y minúsculas ese era el error control k control u borramos ese archivo aquí no hay nada abierto perfecto y falta persistir la información de Patricia García como propietario del parqueadero del parqueadero ese parqueadero es el segundo el que se crea más adelante parqueadero los autos ok un commit que diga aquí asociación de roles a usuarios podemos ejecutar la aplicación tan 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 hay un problema hay un problema hay un problema constrain usuario usuario rol quiero mirar el rol la tabla asociativa donde quedó esa tabla asociativa para rol y usuario creo que más arriba esta es la de usuario aquí hay una columna que vendría a ser db.column id autoincrement primary key estas no son llaves primarias usuario id ni rol id son llaves primarias le quito ese atributo problema con solución digamos así solución de llave primaria para la tabla asociativa usuario rol ok eliminamos este archivo app.db está en ejecución vamos a ver app le indicamos que sí ejecutamos otra vez perfecto perfecto vayamos vayamos a la tabla rol ahí están los tres roles por acá miremos a usuario están los cuatro usuarios miremos usuario rol el usuario con id 4 es propietario lo mismo el usuario con id 1 2 es administrador 3 operario listo práctico no práctico 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 ok quiero revisar algo a la hora de hacer las inserciones aún no tenemos asociado estas son las sedes quiero mirar el modelo donde está el modelo en sede nos falta especificar el usuario id que sirve como bueno como como indicamos yo creo que aquí hace falta algo si hace falta algo algo muy importante está en una sede pueden estar asignados varios usuarios sean administradores u operarios vamos a tener que modificar esta relación esa tarea ya la realizaremos en el siguiente video dejamos hasta aquí hasta la próxima la 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 la